Hola, te invito a practicar a Aikido, aquí a Wishing Dojo, es algo que es una expresión que te cambiara la vida. Practicando Aikido llevo bastante tiempo, la verdad no sé exactamente, pero ya es bastante, y la verdad sí, en ese desarrollo me ha ayudado igual. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Una de las diferentes... otras. ¡Qué agradable sujeto! El Aikido es... no. ¿El para qué cosa de quién? El día de hoy, Museos Hagenbeck nos da... ¡Hay muchas cosas! Para conocer el Aikido, tendemos... perdón, otra vez... tendemos... La juventud está preparadísima. Prácticamente dejaría de practicar Aikido hasta que mi cuerpo ya no resista. Pero mientras, con buena alimentación, lograría entrenar hasta que... Lo único que debe hacer... Es como si no llevara nada puesto, nada puesto, nada puesto... ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Te invito a practicar en Aikido, Wishing Dojo, donde... Eh, practicarás... No, quítale, quítale, quítale. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Es una experiencia entretenida, este... El contactar o el tener contacto con... Contacte, tener contacto. No, claro. La juventud está preparadísima. Los niños necesitan un héroe. Un grupo de instructores y de personas sin teregras, que me acompañan ya por muchos años, me... Otra, ¿sabes? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Tengo... voy para nueve años de practicar Aikido y ha sido muy bueno. Los invitamos a practicar Aikido. Hay muchas cosas. Mi madre es practicante de Aikido, tiene 77 años y le ha ayudado mucho a su respiración, a su coordinación, irrigación y una mejor calidad de vida. Gracias. Gracias por ver el video.